Música Viene de abajo este hombre, desde Murillo ha luchado Y es que son pocos los hombres, que logran ser respetados Y aunque su infancia fue dura, el nico ya es todo un gallo Música Viene de gente humilde, trabajador por herencia Se la juega por su esposa, pero más por su princesa Pocos son en la familia, digo y Edgar hacen presencia Música Casi perdía la vida, y alguien lo vino a salvar Las traiciones no respetan, puede ser un familiar Al que quiera verme muerto, seguro le va a costar Y ahí le va mi amigo Nick, su amigo Julio García Y el original, Grupo Convoy ¡Eso! Música No necesita algo caro, para ser feliz en la vida Es hombre fiel y es humilde, pero en muy pocos confía Música Si se requiere la pancha, el Buda y cabeza brincan Música Duro es llegar a la cima, todo se paga en la vida Nico ha aprendido a ser grande, siempre con su gorra encima Música Vale más hombre que cumpla, que cobarde que se rinda Música La familia es lo primero, la virgen me ha de cuidar Por arma tengo dos puños, ya nadie me va a humillar Música Échenle un cable al Primo Edwin, que el Convoy ya va a tocar Música